Desde la Segunda Guerra Mundial, de manera compulsiva, hemos basado toda nuestra economía en la quema de combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas natural. Lo que pasa es que eso supone que todo el gas, el CO2 que está contenido en esos combustibles fósiles, lo arrojamos a la atmósfera, es decir, pasa de estar bajo tierra a estar por encima. Hoy en día estamos arrojando cada día, cada 24 horas, 162 millones de toneladas de gases de efecto invernadero. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues parece bastante obvio que si arrojo 162 millones de toneladas cada día, lo que es esa capa de la atmósfera que hace efecto invernadero acaba creciendo y por lo tanto la Tierra acaba atrapando más calor del Sol, que hace que la temperatura de la Tierra esté aumentando. El verano en España ha aumentado cinco semanas. Estamos empezando a alcanzar temperaturas que no son compatibles con la vida tal cual la concebimos. ¿Es posible introducir en la economía elementos que permitan caminar hacia un sitio distinto? ¿Es posible que las empresas lideren una forma distinta de hacer las cosas? Al final parece que hay una cierta paradoja. El mundo de la empresa y el alarmismo climático parece que se pegan, ¿no? En el sentido que lo más razonable sería no consumir. Entonces no sé cómo se puede hacer compatible que haya muchas marcas de cosmética, que haya muchas marcas de coches, que haya muchas marcas de moda, que haya muchas marcas de transporte, cuando parece que es una carrera de ofrecer, cuando a lo mejor habría que plantear un cambio de modelo, ya no sólo productivo, sino de vida, ¿no? Los recursos que tenemos para vivir de una forma digna en el planeta se acaban en cierto momento. Se llama el Earth Overshoot Day y esto es un ejemplo puramente económico de que tenemos ciertos recursos para sobrevivir todos los años y los estamos agotando a mitad de año, con lo cual tenemos una deuda ecológica. Hablamos de la deuda ecológica, ¿no? Con lo cual cada año tenemos que ser más creativos en nuestra forma de implementar estrategias en todas las empresas para conseguir llegar con los recursos a final de año, para conseguir llegar con ese grado y medio, etcétera. Y lo primero de todo, lo primero para implementar una buena estrategia de sostenibilidad es ponerse de acuerdo. Y lo segundo es ver qué podemos hacer, dónde está mi capacidad de acción. Yo creo que no somos conscientes de que el impacto que tenemos también como usuarios de los productos, ¿no? ¿Qué impacto puede haber, por ejemplo, en un champú? Que se ha visto que los champús, de hecho, los los productos de cuidado capilar en general, champús, mascarillas, etcétera, se ha empezado por ahí, en este etiquetado de impacto, ¿vale? Se ha empezado por los champús, por todos los champús, porque se ha visto que el gran impacto de los productos es el agua utilizada y el agua utilizada concretamente en la fase de uso, o sea, el agua y la energía que utilizamos cuando nos lavamos el pelo, que parece una tontería, pero no, se ha visto en el análisis de ciclo de vida que realmente es un impacto importante. Entonces, ese etiquetado es importante no solo para ayudarnos a que el consumidor tenga toda la información necesaria a la hora de comprar y comparar, comparar entre la misma categoría y vamos a encontrar champús que tengan una A y champús que tengan una C y una D. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!